Nicaragua se vio reflejada en los ojos de una reina que con sus victorias le mostró al resto del planeta la fuerte belleza de los nicaragüenses. Nicaragua entra a las 15 semifinalizas. Ahora, un viaje para Nicaragua. Llega a Nicaragua, dentro de las 15 semifinalizas. Yo le quiero muchísimo que ella para nosotros, para la familia, para mí, pues termina en mis Nicaragua, pero sigue siendo la reina de nuestros corazones, la reina de nuestra casa. La amamos muchísimo y si estamos encima de ella, corrigiéndola, es porque la amamos y queremos lo mejor para ella. Me hiciste sentir muy orgulloso todo este tiempo. Siempre sentí un gran orgullo por vos. Me siento súper contenta de que estén hoy todos aquí conmigo. Ustedes no saben todo lo que yo sentí cuando estaba en ese escenario. Solo pensaba en Nicaragua, la verdad. Nosotros venimos de un pueblo que se merece, se merece esta alegría. Nosotros, como nicaragüenses, sufrimos muchísimo, pero me siento contenta de poderles haber dado un lunes de felicidad. En medio de tanto sufrimiento, en medio de tanto trabajo, en medio de tantas cosas que pasamos, no tengo palabras. La verdad es que lo hice con amor, traté de llevar el nombre de Nicaragua en alto todo el tiempo. Ustedes no tienen idea de cuando yo tenía la oportunidad de hablar de Nicaragua, cómo hablaba yo de nuestra poesía, cómo hablaba yo de nuestra música, cómo hablaba yo de nuestro folclor, de todo lo que los nicaragüenses somos. Y traté de darle la mejor imagen. Lo sencillo que nosotros somos, los trabajadores que somos, las mujeres nicaragüenses. La mujer nicaragüense era lo más importante de este país. Nosotras tenemos madres, nosotras tenemos mujeres luchadoras. Mi madre es una mujer que venció el cáncer y eso para mí es un orgullo y una felicidad para... Para mi familia, para mi familia. Y yo pensaba, se los juro por Dios, que yo pensaba en todos ustedes, en la gente de nuestros pueblos, en nuestros barrios, viéndolos en la televisión cuando yo desde pequeña siempre vi el Miss Nicaragua, el Miss Universo y jamás pensé llegar hasta las 10. O sea, y creo que fue por ser auténtico, porque eso es lo principal. Xiomara, más que una reina de belleza, vos has sido una embajadora de Nicaragua. Embajadora de la belleza y de la fuerza de la mujer nicaragüense. Recuerdo que estando en México, mientras competías en el Miss Universo, pude ver la dedicación, el esfuerzo y el empeño que le habías puesto a tu trabajo. Y fue por todo eso que el nombre de Nicaragua se pudo escuchar en el escenario internacional de Miss Universo. Hoy, que te despides de ser Miss Nicaragua 2007, quiero desearte lo mejor de las suertes, que Dios te bendiga, y a nombre personal, agradecerte por tu amistad. Quiero también darte un consejo, nunca cambies quién eres. Eres lo mejor que puedes ser, eres Xiomara Blandino, y estoy seguro que Nicaragua entera siempre va a reconocer y te querrán. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más preciosa, hay es mi niña bonita, hecha de nardo y clave. Xiomarita, tus padres te aman, te adoran. El momento que no estás con nosotros, en ese momento tu madre y yo siempre conversamos de vos. Es increíble ver a nuestra tierra hasta donde he llegado. Nos sentimos súper orgullosos, encantados de todo lo que nos has dado. Gracias Xiomarita, muchas gracias. Ella con una sonrisa supera todo. Y ahora sí, en su último desfile oficial como Miss Nicaragua 2007, por favor recibamos con un fuerte aplauso a Xiomara Blandino. que se han recordado. expresar lo que siento por mi país. Me encontré con tantos sentimientos, desde los más nostálgicos hasta los más alegres, y es que definitivamente fue un año inolvidable. En cada momento te llevé en mi corazón, Nicaragua, y jamás olvidé de dónde venía. Tras un año de tantas experiencias, pude encontrar el mayor sentido al sueño que siempre tuve desde niño. Sabía que tenía la gran responsabilidad de servir de inspiración para cambiar y mejorar nuestro país. Tal vez no fue mucho lo que pude ofrecer, pero lo que di lo hice con todo mi amor. Durante este camino, traté de representar con sencillez al verdadero nicaragüense. Ahora que me toca entregar esta corona, me voy con el corazón contento, porque sé que durante este año me entregué con pasión, me entregué totalmente a vos, Nicaragua. Gracias Dios, gracias por haberme permitido vivir esta experiencia. Me siento totalmente en deuda con vos. Aunque en este momento sienta que no me estoy despidiendo, sé que soy parte de este proceso, y es ahora que empieza el verdadero cambio en mi vida, y los cambios siempre son buenos. Quisiera también agradecer a cada una de las personas que me acompañaron durante este camino. A mis padres, por enseñarme el valor de la sencillez. A la organización Mi Nicaragua, por haberme motivado a hacer lo mejor que pude ser. A mis amigos y familia, por haber estado conmigo durante este año. Gracias, no lo hubiera logrado sin ustedes. Ahora solo me queda decirles que nunca voy a olvidar tanto amor. Gracias, mi Nicaragua. Hoy te amo más que nunca. Y esta noche, Xiomara, Nicaragua te dice gracias a vos también, con este aplauso que el público te entrega en este momento. Gracias.